Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes El mejor canal de fútbol catracho como ustedes ya lo saben Sieve traiéndote las mejores informaciones deportivas durante todos los días Que siempre traemos para este canal Si tu quieres ser parte de esta linda familia Lo único que tienes que hacer es suscribirte en el botón rojo que está acá abajo Ya que es totalmente gratis Y formarías parte de la linda familia del fútbol catracho que hemos conformado Además me puedes dejar tu poderosísimo like Ya que con eso nos motivas en traerte las mejores informaciones de todos los días Para que estés totalmente al tanto de todo lo que sucede con el fútbol hondureño Así que amigos vamos a hablar de muchas cosas interesantes Como el regreso de Diego Vázquez Todo lo que tenga que ver con el regreso de Diego Y sobre una recompensa económica que estará recibiendo Motagua Gracias a la lesión que tuvo Luis Vega con la selección hondureña Así que bueno amigos amárase los pantalones porque venimos con todo Y comenzamos con este video Y bueno amigos comenzando con la primera información Vamos a hablar directo al grano El regreso de Diego Martín Vázquez a la fila del Motagua Al banquillo técnico Ese regreso que ya todos conocemos que puede ser muy ilusionante Para muchos fanáticos del ciclón azul Y para otros no es tanto Porque sabemos que Diego Vázquez se fue de un fracaso totalmente rotundo con Motagua Luego con la selección catracha pues no dio el ancho Y ahora finalmente pues regresa a un Motagua Luego de un paso prácticamente rápido por el Punta Arenas de la Liga de Costa Rica Así que Diego Vázquez agarra lo que es el timón del ciclón azul Para tratar de enderezar todo el mal sabor de boca que tiene ahorita mismo el ciclón azul Para ver si puede hacer competencia Cabe destacar amigos que César Vigevane fue despedido en estos últimos días Ya que pues sabemos que César no dio el ancho La verdad que César también Otro director técnico que solamente viene a pasear aquí a Motagua Y lamentablemente pues no dio el ancho en el equipo del ciclón Ahora, Diego Martín Vázquez es la solución para que el Motagua vuelva a ser el mismo de antes La verdad amigos en este momento no sé que le estaría pasando a Motagua Porque ya ha probado con varios directores técnicos Y no sé si con Diego Martín Vázquez la cosa va a ser volver a ser lo mismo Ya que sí, Diego Vázquez tal vez tenga sus cualidades Pero también sabemos que en las últimas veces que ha ido a la selección Y después al puntarenas FC ha fracasado rotundamente Entonces, si me preguntan a mí Yo la verdad no sé si Diego Vázquez tenga la capacidad de levantar un Motagua Aunque no se niega que tiene un conocimiento totalmente grande correspondiente A lo que le conocemos a Diego Martín Vázquez Entonces, el nuevo director técnico de Motagua Diego Martín Vázquez vuelve a la competencia Vuelve a ser el archirrival de Pedro Troll Esa rivalidad que todo el mundo conocemos Y que hay que opinar de Pedro Troll Correspondiente al regreso de Diego ¿Pedro Troll le tendrá miedo a Diego Martín Vázquez? Yo creo que no, amigo Yo creo que Pedro Troll puede venir a Ancelotti Y no le va a tener miedo absolutamente a nadie Sabemos todo lo que está pasando con Pedro Troll Es invicto, indiscutible en el fútbol hondureño Y ahora pues el regreso de Diego Martín Vázquez Lo que quiere generar Es que ahora vamos a tener como que esas rivalidades Entre Motagua, Olimpia Ya que pues Diego Vázquez se le ha caracterizado mucho de eso De estar hablando pues en conferencias de prensa De picar por acá, de picar por allá Y eso creo que a veces lo extrañaba un poco de Diego Vázquez Ya que pues ese entrenador que siempre tiraba el anzuelo Para ver quién pescaba Siempre me llamaba mucho la atención Porque le ponía como que algo de entretenimiento Lo que es al fútbol hondureño Así que regresa Diego Martín Vázquez A las filas del ciclón azul Y ahora vamos a ver qué estructura le puede meter al ciclón Porque necesita una estructura totalmente diferente Ya que la que tiene pues que creo que sigue siendo la misma de Diego Vázquez La misma que dejó Diego Ya que pues la misma capacidad futbolística Creo que César Vigemán intentó hacer algo diferente Fue el único director técnico que intentó hacer algo distinto Pero con el de Nito Bando Pero también con Ninro Medina Todos siguieron la misma filosofía que tiene Diego Vázquez Entonces para mí el regreso de Diego Es prácticamente como que regresa Ninro Medina Ya que los dos piensan de la misma manera Trabajaron por muchísimo tiempo juntos Y la verdad que siendo sincero Los dos hacían el mismo esquema táctico Por lo tanto no sé si Motagua vaya a cambiar bastante En lo que es en este fútbol Así que bueno amigos Vamos a ver qué sucede con Diego Vázquez La verdad me da mucho la atención Qué trae para proponer al Motagua Cabo de resaltar que mucha gente está destacando De que el regreso de Diego se dio Gracias a que Diego estaba totalmente desesperado Por adquirir un trabajo Y por lo tanto sabía que Motagua estaba despediendo A César Vigemán Y como que le dio fiado al Motagua Lo que él va a trabajar en este resto de la temporada Entonces cuidado con lo que estamos diciendo Porque probablemente pueda ser cierto Ya que pues lo despidieron de Punta Arenas Tiene billete Obviamente pues le va a dar fiado a Motagua Para ver qué es lo que pueda proponer Y a no sé qué contrato pues haya haber firmado Pues Diego Vázquez Si firmó un contrato para llegar a la final Si firmó un contrato para ser campeones No sabemos cuál fue el objetivo máximo para Vázquez Ya que pues tiene muy poco tiempo Para volver a cambiar la cara del Motagua De cara a este nuevo torneo Así que bueno amigos vamos a seguir hablando De este tipo de situaciones Déjame ustedes en la caja de comentarios Qué te parece el regreso de Diego Vázquez ¿Le mete miedo a Pedro Troglio? Obviamente no amigos Obviamente Pedro Troglio tiene Toda la capacidad futbolística Para poder humillar nuevamente a Diego Vázquez Así que bueno Pasamos al siguiente tema Y no menos importante Hablaremos sobre Luis Fernando Vega Como todos sabemos Luis Vega se lesionó en el partido de Honduras Ante México Donde pues se lesionó el hombro Lastimosamente Vega no pudo concluir el partido Ya que pues estaba haciendo un excelente trabajo Con la selección Catracha Y que a veces me pongo a pensar ¿Por qué en el Motagua este muchacho es banca? Si sabemos la capacidad que tiene Si sabemos todo lo que es capaz de hacer Y Luis Vega pues ha demostrado muchas cosas interesantes Y es que amigos Últimamente ha salido una información De la que dice De que Motagua se va a ver beneficiado Gracias a la lesión que tiene Vega en este momento ¿Por qué razón? Me van a preguntar mucho Giovanni ¿Qué le pasa a Vega? ¿Por qué estás ayudando a Motagua? Económicamente hablando Si él se acaba de lesionar Debería ser una mala noticia Pero no del todo amigos Ya que la FIFA se compromete Y recibió el comunicado a Motagua el día de ayer De que la FIFA le va a dar una indemnización Tras la lesión que sufrió el defensor Luis Vega Con la selección de Honduras en México Por lo tanto El Motagua estaría recibiendo Nada más y nada menos Que 22.509 dólares Por cada día de que Vega Siga lesionado O sea que quiere decir De que si Vega Se lesiona una semana Ya se imaginan Cuánto billetillo le va a caer al Motagua Y que probablemente Se lo vayan a repartir Entre Motagua y también Luis Vega Una partecita para Vega Que fue el autor de la lesión Amigos Necesita darle una partecita Del billetito Y sí El Motagua económicamente Se está viendo beneficiado Gracias a lo que pasó con Luis Vega No sabemos cuánto tiempo estará de baja Si son tres semanas Si son una semana Si son cinco días Si son dos días Pero lo que sí sabemos Es que Vega pues está lesionado En esos momentos Esperamos que se recupere De la mejor manera posible Y no me lo esperaba amigos Que la FIFA metiera manos En el asunto Y compensara al Motagua Económicamente hablando Tras la fuerte lesión Que recibió Luis Vega Así que Una buena noticia Para el Motagua Una buena noticia Para lo que es a Vega Porque realmente A pesar de que no juegue Con Motagua Económicamente le va a caer Su billetivo Para los estrenos de Navidad Para que estén todos contentos Su billetivo de 22 mil dólares Se lo van a repartir Entre Motagua Y también en el jugador Que creo que se merece Una pequeña parte Para que se compre Sus buenos tenis En Navidad amigos Se lo merece Vega Para mí un buen defensor Que lo hizo de la mejor manera Con la selección catracha Y que para mí Es el futuro De las defensas centrales Del fútbol catracho Con apenas 21 años Sabemos que puede dar Muchas capacidades Una información amigos No sé si será pues Totalmente cierta Pero dice De que la lesión De Vega Puede pasar Al menos Unos 28 días De inactividad Por lo que Se imaginan amigos ¿Cuánto dinero Le caería a Motagua Si pasaran esos 28 días Sin que Vega juegue O entrene con el equipo? Al parecer Esta situación Podría verse Muy muy económicamente Hablando al Motagua Así que no sé Lo que vaya a pasar Más adelante Pero al menos Esta es la única Buena noticia Que tiene Motagua Es lo que va de la semana Ya que pues ya vimos Que pues quedaron En el repechaje No pudieron quedarse Porque clasificaba De un solo A las semifinales Y eso prácticamente Fue el mayor despido De César Vigevani Ya que pues perdieron Un partido totalmente Pues extraño O sea que lamentablemente Perdieron un partido En casa Donde realmente El Motagua Tenía que ganar Pero bueno amigos Déjame ustedes En la caja de comentarios Que te parece Lo que pasó Con Luis Vega Que a pesar de que No vaya a jugar Con Motagua Económicamente Es el futbolista Que más le va a aportar Al Motagua Al menos En este último mes En el cierre del torneo Así que bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Recuerda que estamos sacando Mucha información deportiva De calidad Para todos ustedes Este es el canal Que todos los días Te va a traer Una información de aquí Una información de allá Siempre enfocado En el fútbol catracho Así que amigos Esto ha sido todo por hoy Recuerda que estamos sacando Mucho contenido de calidad Deja tu poderosísimo like Suscríbete al canal En caso de que no lo has hecho Y recuerda Que yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!